Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link Sebas ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Clásico, español de la mano De un clásico, amigo de la Legión Argentina, vamos a jugar Barcelona Yo, porque soy el local, en este caso En el canal, y Facu va a jugar con El Real Madrid y la vuelta con los Mismos equipos, reviviendo este clásico Español lo van a tener en la descripción del video Les recomiendo que se pasen por esa vuelta Porque yo voy a jugar con el Real Madrid En el canal de Facu, y Facu va a ser local Con el Barcelona, y veremos Cómo son los resultados, ¿qué crees Facu? ¿Que vas a pasar del lado de mis hijos junto Con Pato, o yo voy a pasar del lado de tus hijos Junto con Marquitos? Bueno, bueno, veremos Barcelona, Real Madrid Facu de un lado, yo del otro Primer partido que Nos estamos así como conociendo Si, 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 no lo hemos jugado nunca Si, es verdad, así que Va a ser todo un... Voy a ver a ver qué pasa Bueno Vamos, eh Vamos Madrid Buen partido, maestro Igualmente, amigas Agata Bien, el paso entre líneas Viene James Toca para Benzema Que la va a tocar de vuelta con James Que... Gancha La tiene ahí No sabe a quién dársela Lo vio picar aquí Trigroso otra vez con James ¡Jameez! Ay, ¿qué hacía Sergio Rama? ¿Qué hacía Sergio Rama ahí? Volvete Te lo pido por favor Que vuelva Subite a la moto de la pulga Subite a la moto de la pulga Linda contra el Barça Bien, Pepín Bien, Pepín Bien, Pepín Oh ¿Qué fue? ¿Qué me hizo a cola? No, pero... No, no, no No te la puedo creer Tendrías que haber finido con... Con cara interna Ahí me parece, eh Cerraste los ojos y le pegaste Ah, que lo parió ¡No! ¡Karim! ¡Uh! ¡Uh! ¡Una! Muy parejo Muy parejo en posesión Muy parejo en situaciones también, eh Yo no me caracterizo En tener posesión Generalmente En modo de juego Siempre es más al contraataque Pero bueno Parejo, parejo, parejo Vamos para eso Ojo, que no le pegué Igual es Sergio Ramos Por eso no le pegué Pero este tranquilo Pero este es... ¡Uuuh! ¡Me he hecho otro sueño otra vez! ¡No te lo puedo creer! ¡Tener tanta mala leche! ¡Oh, no! ¡Me estoy en el boludo! ¡Me acabó! ¡Ay! ¡El arquero! ¡Tira el parlante a la mierda! ¿Eh? ¡Tira un parlante a la mierda en el festejo Porque me enganché con el cable! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Adentro, hermano! ¡Linda pared, eh! ¡Linda pared! No, no, no Muy buena jugada, pero... Yo no entiendo El arquero... A ver qué es el arquero... Claro, ¿qué es el arquero? ¿Qué es el arquero? ¡Ojo! ¡No! ¡Saque, Gerard! ¡Ah, no, pero no! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡No paran a nadie, viejo! ¡Ay! ¡Casi me tira uno! ¡Una maradona! ¿Qué es lo que corta una bocha? ¡Es Pepe, boludo! ¡Los demás! ¡No corren! Terrible. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, Sergio, querido! Falta, fue falta, fue falta. ¡No se nos puede pinchar acá, eh! ¡Que no se nos pincha acá! Dale, bichín, eh. Dale, bichín. Yo confío en vos. Pegale al arco, mijo. ¡No! ¡Qué tirito! ¡No! Cortá, eh. Cortá, ¿por qué? Cortá ahí, eh. Cortá ahí, eh. Dale, Bale. Dale vos, que sos rápido también. Emil, ¿qué haces? Bien, vivo. ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Con lo justo! Sí, señores, ¡con lo justo! Pero hemos ganado 1 a 0 al amigo Facu. ¿Se repetirá este resultado en el partido real que hoy ustedes van a estar viendo? ¿Qué dicen? Eh, yo creo que es favorito el Barça, pero... Pero bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que jugar, sí. Es así, hay que jugar. Bueno, Facu. ¡Facu! Nada, la gente ya sabe, el canal La Vuelta la van a poder ver en la descripción del video. Recomiendo que se pasen por el canal de Facu, como dije, porque es un integrante de la Legión Argentina y tiene muy buen contenido, así que, amigos, apoyar al canal de Facu. Facu, antes de despedirse, ¿querés decir algo? No, nada, según ustedes, gracias por la invitación, es un placer, como siempre. Y nada, mándale un saludo a toda la gente y eso. Veremos cómo nos va en la vuelta. Por ahora, sos hermanito de Pato. Nos vemos en el próximo video.